¡Eh! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de la marcha de Sergio Busquets, el Barça por fin tiene nuevo pivote. Ni Kimmich, ni Amrabat, ni Parejo, ni Brozovic... El nuevo pivote del Barça va a ser... Nada más y nada menos, atención, que Frinke de Jong. El club ha tomado una decisión de no gastar dinero, invertir en un pivote de medianías y apostar por el crack holandés de Jong. Deco prefiere invertir en un lateral derecho de alto nivel y seguir reforzando la delantera que tirar el dinero en un pivote de bajo nivel. Ojo, el club también va a probar a Christensen en esa posición de pivote, que por cierto, ya jugó con Dinamarca en la posición del pivote y lo ha hecho de maravillas. Sabiendo que tenemos a Frinke de Jong y Christensen, que seguramente lo van a hacer genial en esa posición de pivote, me parece más que acertado invertir en un buen lateral derecho y seguir reforzando el ataque. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.